Bueno, en otro tema, la Iglesia acusa de fabricar bots en el caso del Obispo Salvador Rangel, y esto lo manifestó el Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano y Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro. Esta situación ha tomado, ha sido tomada como un instrumento político. Miles de bots, de personas interesadas en dañar la autoridad moral de la Iglesia, que han visto la oportunidad. Miles, miles. Es una fábrica de bots de ya saben quién. Está atacando a la Iglesia y dijeron, vamos a aprovechar este momento. Qué triste, duele. ¿Dónde está el respeto a la dignidad de la persona? ¿Dónde está el derecho de réplica? Bueno, hay que mencionar que la Fiscalía ha señalado que tiene pruebas para afirmar que se trató de un secuestro exprés. Y al respecto, el presidente López Obrador rechazó que su gobierno esté detrás de una campaña de bots contra el Obispo Salvador Rangel, quien estuvo desaparecido el 27 y 28 de abril. Nosotros somos muy respetuosos de todas las iglesias y en especial de la Iglesia católica y no estamos acostumbrados a mentir. Nosotros siempre actuamos con apego a la verdad y de ninguna manera nos proponemos hacerle mal a nadie. Y esto incluye el respeto a instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la fe, de la espiritualidad. No afectamos, no nos oponemos, no estamos en contra de ninguna religión. Somos defensores de la libertad de creencia. Y por lo mismo, si alguien dijo eso, yo respeto su derecho a decirlo, pero puedo asegurar que nosotros no actuamos de manera hipócrita. Nosotros somos congruentes y vamos a seguir actuando de esa forma. Y también que aun cuando se trata de temporada electoral, no vamos a permitir que nos confronten amor y paz. Donde está el derecho a la dignidad humana es lo que decía Monseñor Castro.